La que vamos a abrir es esta Esta hermosa figura De Don Levi Ackerman Y la vamos a colocar con empezar a abrir la concha de su madre Y esta es la parte que me gusta hueón Porque empieza a salir como Empieza a salir como un olorcito a nuevo así como Ya, primero tenemos la capa ¿Estáis a poner la capa? Cochino culiao ¡Hermoso! ¡Oh! ¡No! ¡No está hermoso! Con Che Tu Madre Se ve épico Déjenme decirlo así Tal cual se ve ahora Se ve épico con Che Tu Madre La que vamos a abrir es esta ¡Oh! ¡Wow! Esta hermosa figura De Don Levi Ackerman La que vamos a abrir el día de hoy Le tengo expectativas porque Es justo Una de las escenas que más me gusta De las peleas contra Seiki con Che Sumale Cuando se lo pidea La escena cuando le corta la cabeza Y el hueón se para arriba hueón Para vengar a su amado A su amado Irving En el último asalto Y cuando recuperan la muralla Shingashina Hermoso Es hermosa Espero Que no me decepcione Porque como ustedes saben Yo pagué por esta Esta es mía 100% A mi nadie me obliga a decir Nada de la resina Si la encuentro mala Les voy a decir Si la encuentro épica Se los voy a decir Si tiene detallitos Se los voy a decir Esto es un Este es un review honesto ¿Ya? Este es un review honesto Oye ese hueón ¿Quién es? ¿Qué andes mirando hoy? ¿Qué andes mirando hoy? El culiao Pone cares solo El concha de tu madre Y la vamos a colocar Para empezar a abrir La concha de su madre Y esta es la parte Que me gusta hueón Porque empieza a salir Como Empieza a salir Como un olorcito Anomeo Así como Y me dan ganas De Una asigna Viene con un Con una especie De certificado Que es original De LC Studios Chino Y con un pequeño Poster Como para ponerlo No se hueá Ahora Esto Como que Como que no se No se esforzaron mucho La verdad Como que Esto Bacán Esto Es la meca De la irreverencia No se No se Ah Que rico olor Uy Que rico olor Con la pintura Hermanito Esto con la pintura Ya Primero Tenemos La capa Estai a poner la capa Cochino culiao No se si se aprecia bien Pero hermano Es como tela De verdad Sin weyer La textura Que tiene Literal Emula una tela Pero la emula Muy bien Pero demasiado bien Ahí Te voy a poner la capa Eso se toma Ya enfoca pa'ca No enfoca pa'l fondo No te pegui el show Ahora Emula la tela Demasiado bien Tiene ahí Uno Tiene sangre Que esta pintadita Manon Por supuesto Se nota De hecho La dejaron chorrear Un poco Para que parezca realista Así que yo creo Que estos chorritos De sangre Son únicos E irrepetibles Hermoso Está muy bacán Está muy bacán La impresión O la resina Con la que lo hicieron Bueno Está épico Y ahí está el loguito De la legión O sea Sague yo Si o no Ya La capita La vamos a pagar Que más hay El cuerpo Veamos el cuerpo De Eddie Yo creo que eso es lo que Todo el mundo está esperando ¿Cierto? Como podemos ver La pintura Espectacular Los detallitos En la ropa Espectaculares Tiene manchitas De sangre acá Tiene también Su equipo De maniobras 3D Como que es la parte De atrás Y tiene unos cables Y estos cables Yo no sé Donde chucha Se enchufan Tengo un poco De miedo Porque son Como Están hechos Como de plástico Y como que siento Que igual se pueden romper Siento que igual Se pueden romper fácil Hay que tratarla Esta parte Yo creo que Hay que tratarla Con un poquito de cariño Buen poto Si Hay que decirlo El poto bien logrado La textura De la bota Bueno Todo el texturizado De la figura Está muy bonito No es plano Es como que de verdad Es de cuero Otra vez Enfoca De verdad Tiene De verdad Tiene como textura De cuerito Lo encuentro muy bacano Tiene textura De cuerito Lo encuentro muy Muy épico Eso Eso me gusta mucho Está hermoso Lo vamos a dejar Allá al fondo Tom Levy Y su trasero Turgente Nada al equipo Maribel Es 3D Yo creo que le pusieron Amor Yo creo que le pusieron Más amor Que toda la figura Trae 2 cambios De cara Y ahora tenemos Que elegir Cual ponerle La cara 1 O la cara 2 Déjame verla En pantalla Creo Creo que son iguales A diferencia Que una tiene sangre En la cara Y la otra no Ya yo creo que Nos vamos a ir con esta Porque la consagre Como que le da Más personalidad A la figura Ahí está Con ese semblante Medio aburrido De la vida El culiado Típico de Levy Un grande Capital Lady Con su corte Característico Ahí Huevón épico Me encanta Está muy bonito Muy bonito Tal vez un poquito Plano el color También Hay que pensar Que vienen De una batalla De la perra Que vienen Hechos picos Entonces tal vez Me hubiera gustado Que la cara Estuviera un poquito Más cochina No sé Que por ejemplo El uniforme Hubiera tenido Hubiera tenido Como Se hubiera notado Que hubiera venido Una batalla Brígida Pero como que Eso me faltó En la figura Más sangre Más no sé Esa cara Está épica Vamos a quedar con este Y la otra es la misma Pero versión sin sangre Eso yo creo Que le faltó A la figura Por lo menos Así como mi visión General de la hueá Como que le faltó Un poquito De De que Levy De verdad Venía de una batalla Hecho pico Un poquito De polvo Más Que estuviera Más cochino ¿Entendí? ¡Oh! ¡Hermoso! Sorry para los fans De CQ Pero esto Uff No sé yo No sé Hay que le... ¡Wow! Está hermoso ¡No! ¡Hermoso! Con Che Tu madre Y como que Como que Como que está mojadito Todavía Así No Esta hueá está bacana Esta hueá me gustó Sobro Ahí está Para que la vean mejor Miren Tiene la rajadora En el ojo ¿Se acuerdan Que el hueá lo dejó ciego? Y después Lo atacó Por la espalda Hueón Tiene este El ojo rajado Culeado No Hueón Está hermoso La sangre Como que Se ve Como si estuviera mojadita Está muy bien lograda Muy bien lograda Hasta los dientes Tiene sangre Con Che Tu madre Está muy lindo Me encanta Epi Hermano Uff Que gusto Ver a este macaco Culeado Tirado en el piso Y reventado Con Che Tu madre Que hermoso Aún recuerdo Esa pelea Hueón Y como que Se me ponen Los pelitos De la De la De la De la Se me ponen De punta Hueón Que rico Ahí tiene Su orejita Con caca Y ahí va El levy Parado Encima Asumimos Que va Parado Como ahí Encima No Miren Eso Miren Los dientes Hueón Ya Con esta Se la sacaron Con la cabeza En con Che Su mare Se la sacaron Está muy bonito Está muy Muy lindo Esto lo paga Esto lo paga Todo Lo paga Siento que Siento que La sangre Como que Todavía está Viva Está muy Bacán A mí me gustó A mí me encantó Creo que Esta parte De la pieza Lo paga todo Con la cabeza Este hueón Cortado Más que Más que Si la figura Es como también El momento Como que Tú veis la huella Te acordáis Del momento Como que Se te paran Los pelitos Así Rico Está muy bonito El detallito Este Que está De metal Con sangre Está muy Bacán Está muy Bacán Me encantó Ahora vamos A armar El diorama Completo Como para Verlo Y decir Oh Esta figura Está gota Vamos a tratar De armar Al capital Levi Sin romperla Porque está Medio Extraño Armar esto Primero Hay que ponerle Primero hay que ponerle La bufalda Creo yo Va puesto por encimita No hay Medio presión Ahí Perfecto Vamos a ponerle Ahora Lo que En la capa Te voy a poner La capa Te voy a poner La capa Acaso Y esta va Tiene ahí Un pirulito Se alcanza El pirulito Bueno ahí Tiene un pirulito Y va justo aquí En el hombro Del Va justo en el hombro Mi capital Justo ahí Entonces Esto va Enchufado Fuera Mines No No Era al revés Estaba primero Y después Con cuidado Viene la cabecita O sea Viene la Esta Y con esto También Está bien pensar Esta hueá Porque así También pasa Como esta presión Esta bufanda Pasa a firmar Un poco Lo que es la capa Porque queda como No tiene imán Tampoco Entonces Queda como ahí ¿Cachai? Pero si ponéis la bufanda Bien Como que entra presión Y se afirma Y ahora Le vamos a chantarle La cabeza Julio Lindo ¿Qué te puedo decir? Con la capa Te veis más bacana Porque la capa Si que tiene daño Entonces Como que lo que le falta En la ropa Se compensa En la capa Así como que va bien Me gusta Puesto Se ve muy lindo Buen poto También Buen poto Y yo creo Que lo vamos a colocar El tiro En donde corresponde Yo creo que va Este acá Este acá Pero perfecto A la primera Y ahora podemos Podemos alejar Un poquito esto Para que se vea Más en su totalidad La figura Y ahora podemos Subir un poquito La cámara Perfecto Perfecto Se ve Épico Déjenme decirlo Así Tal cual Se ve Ahora Se ve épico Conchetumare Ya bueno Gira Gira mierda Se ve bacán Me encanta A pesar de que La pintura De aquí Todavía me tiltea Un poco Un poco Está muy bonito Vamos a poner El resto de las cosas Vamos a colocar Esta hueá roja Gigante Que yo asumo Que es el brazo Derecho Ese brazo Derecho Claramente Ese brazo Derecho Ahí está Lo colocamos No lo veo Gente Cachamami Sin manos Mato al mono No veo Donde se afirma La hueá Ah Ya la vi 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 Ya lo vi Papito Ya lo vi Ya lo vi Aquí 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 Ojo Ojo Uy a presión Julio Ahí sí Ya la mano La mano queda colocada Pero como que Queda media presión Como que Se sostiene A presión Nomás Ya Bueno Pero así quedó Ahí está la manito Y se afirmaba Aquí atrás ¿Cómo está? Igual se ve bacán Siento que se ve Muy bacán Por lo menos En vivo Como que la imagen Desde diferentes ángulos Como que se ve Muy bacán Tengo que ponerle Los otros cables Bueno Eso es Tiene un hoyito Hay que Oh shit Hay que ir Un hoyito Para meter Supongo que ahí ¿Cierto? Sí creo que ahí Ahí Y ahí Y ahí Esta parte No quedó muy firme Así como que Queda medio Ya Dejémoslo ahí Nomás Para no Cagarla Tengo que ponerle Tengo que ponerle Tengo que ponerle De que está nítido Está nítido Está muy bonito Se ve muy bacán En persona Se ve mucho mejor Creo yo Como que se luce más No sé El modelo 3D Se ve más En 3D Me refiero en vivo Cuando está ahí en vivo Como que se luce más Que en cámara Creo yo También Como que le da un algo No sé Ver al mismísimo Lery Arriba de la cabeza Es seque En 3D Es muy bacán Está muy linda Está hermosa Ahora ¿Vale las 300 lucas? Sí Podría Tenéis que ser O sea A mí me encanta Por el tema De que esta escena Es muy bacán Esto me trae Mucho Como que me trae Recuerdos Así Y eso me gusta Me calienta Pero podría ser Un poco más barata Con 300 lucas Es caro Pero está buena Está buena Está muy bonita Volvería a comprar Una figura De LC Studios De los Titanes No sé No sé No sabría decirle Yo creo Yo creo que no Me conformo con esta Me conformo Ahora ¿Dónde chucha Meto esta wea? No sé Es que me tiltea Porque me faltan Me falta poner Estos dos palitos Y no sé Onde van ¿Dónde irán? De todas maneras Lo único que les digo Lo único que les digo Al que le llegue A mi casa Le va a gustar Le va a gustar Si o si Esta es una figura Que no te puede no gustar Porque está bonita Ahora le podría encontrar Detallito y todo Lo que quieras Pero de que está Hermosa Está hermosa La de mi casa Quiero pura abrirla Para mirarla también Porque debe estar Muy bacán La cabeza del rey Rebanada También épico Yo creo que esa wea Vale la pena En el culo Me los meto en el culo Yo no sé ¿Dónde van? Bueno creo que Creo que lo voy a dejar así No más Hasta que no sepa Donde chucha van No le voy a poner nada Está muy bonita Está muy linda La base es lo mejor Como que sigo mirando Sigo mirando la cabeza Del seque weón Y me encanta Me encanta Me encanta Siento que toda esta parte Es muy bacán Y el levy así como En su totalidad También No, está bien Está bien buena la figura Insisto gente Yo creo que Esta figura se paga Y vale la pena Por esta mierda Esta base Está gold Los dientes Están pintados hermosos Tiene la sangre Como que está fresquita Como que tiene así Como que Todavía está Mojada Como que lograron Ese efecto De que está recién Sangrado el culiado Recién ensangrentado Recién tajeado Está muy bonito La textura de la piel También está como Mojadito Como si estuviera Transpirando Así Está muy bacán Muy bacán No, me gustó Me gustó harto Porque como que Me trae recuerdo De verdad me trae recuerdo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y aquí está la página Esta Tiene de Dragon Ball De Naruto De los más famosos Y aquí abajo Están las nuevas Adiciones ¿Cachai? Aquí hay uno De Guts Que está muy bueno Este quiero yo Gente De hecho Creo que yo Lo voy a comprar Y eso También se viene Esta Esta se viene La de Eren Es la portada De la Season 4 Literal Es la portada De la Season 4 Esta también se viene O esta de Naruto Está bacán No veo No me miento Bueno pero eso Métanse ahí Y vitrineen Ojo que igual Voy a tratar de hablar Con el loquito este Para que Para que tengamos Descuentos Para usted Eso estaría épico Así que yo les recomiendo Que no compren Figuras al tiro Que se esperen Un par de semanas Y yo les voy a dar Alguna noticia ahí Para que les tenga Descuentos Si vienen por parte De nosotros Si o no Estaría muy 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 Bueno Tengo un par de ideas Que quiero compartir Con el Con el tío cubito Con el tío cubito Store Para ver si Salen descuentos Y cosas Pues estaría épico Si alguien quiere Pero eso Ojalá les haya gustado El unboxing Y estén atentos Al lunes Porque vamos a hacer otro De esta misma clase Con la Mikasa Porque el Capital Levy Es mío El Capital Levy El Capital Levy Se queda Conmigo Concho Así que el lunes Vamos a hacer otro unboxing Pues bueno Los dejo invitados Para que se pasen Porque el Levy Es mío Es mío Es mío Bello Te amo Me encanta De verdad lo veo Y es como que Me encanta La cabeza Cortar este juego Me encanta Me encanta Verla y rebanar Me encanta Me encanta Me encanta Tanto Como la mismísima La cámara Voy a estar sacando Hablamos un ratito Revisamos un par de cositas Y yo creo que me voy Yendo a acostar ya Porque igual es tarde Mi polvo está sucio Sí, perdón Es polvo Estoy viejo Junto polvo por todo Te amo